¿Qué es la función de la función de la química? ¿Qué es la cuenca en portugués? Y significa vacía. Es decir, es un lugar en donde yo tengo una concentración de electrones. Es decir, donde tengo un lugar donde mi función tiene valores cercano a uno. ¿De acuerdo? Tengo cuencas de basín que están asociadas más bien a pares electrónicos dentro de una molécula o bien a enlaces químicos. ¿De acuerdo? Si son pares libres, se llamarán monosinápticos. Si son pares que están entre medio de dos núcleos, se llamarán disinápticos. O polisinápticos, en el caso, por ejemplo, del diborano. Ahí tenemos una estructura, boro, hidrógeno, boro, dos electrones, tres centros. Entonces, esta función nos puede dar una representación bastante parecida a lo que es el modelo de repulsión de pares de Gillespie. Por ejemplo, cuando calculamos la función de localización electrónica en algunas moléculas sencillas, esto aparece de forma inmediata. Es decir, para que se haga una idea, lo que está en púrpura son los núcleos. Es decir, tengo el núcleo de carbono y el núcleo de oxígeno. Es decir, en esa zona encuentro pares de electrones. Una alta probabilidad de encontrar pares de electrones. Si miramos la estructura de Lewis del formaldehido, tenemos dos pares libres del oxígeno, que son los que aparecen aquí. Y estos pares corresponden a los enlaces carbono-hidrógeno. Es decir, esta función nos da una topología de la molécula. ¿De acuerdo? Cuando lo vemos con el ciclorpropano, es exactamente lo mismo. Es decir, tenemos en púrpura cada uno de los átomos de carbono, que son cuencas de core. Y en medio también hay cuencas disinápticas que tienen una directa correlación con lo que son los pares electrónicos de los enlaces químicos. Y estas cuencas que son más voluminosas corresponden a los enlaces carbono-hidrógeno. Y bueno, con el benceno es exactamente igual. Tengo seis átomos de carbono en púrpura y en medio de cada átomo de carbono tengo un par electrónico. En este caso, debido a la deslocalización, lo que yo obtengo es un valor promedio de los electrones. Es decir, que yo en las cuencas de Valencia tendré un valor en cada una de ellas promedio por la deslocalización. Como tenemos la representación de una molécula con la función de localización electrónica que nos da una cierta topología, claro, esa molécula puede reaccionar y cambiar su topología conforme va ocurriendo la reacción. Entonces, si tenemos una función como la ETH, que es una función escalar, y utilizamos una función potencial, es decir, que esta va cambiando a lo largo del tiempo y que depende de unas coordenadas nucleares, tenemos un cierto comportamiento matemático, que depende exclusivamente de las coordenadas nucleares. En este caso, claro, si tenemos una variable, que es el tiempo, y tenemos la función, podemos ir viendo cuáles son los respectivos puntos críticos que hay dentro de esa topología. Y también calcular la segunda derivada, la gesiana, que también nos va a decir información de lo que está pasando en el sistema. Es decir, que cuando yo tengo una topología y encuentro puntos, cuencas, monosinápticas, disinápticas, no son más que puntos críticos de una función escalar. Entonces, lo que yo puedo hacer a lo largo de una reacción es ir siguiendo esos puntos críticos y ver cómo van cambiando. Para eso, bueno, hace muchos años se desarrolló una teoría matemática que da una descripción de cómo sistemas que son estables cambian de una configuración a otra de forma muy rápida. De forma, ¿cómo sería la palabra? Que ocurren de repente. Que de momento estoy en un mínimo y luego estoy en otro mínimo. Sin darme cuenta, hay un cambio. Y los puntos críticos que tengo en un sistema son diferentes a los otros. Cuando yo tengo un sistema molecular, y ese sistema molecular yo lo perturbo y sigue siendo exactamente igual, tiene las mismas propiedades matemáticas, se dice que es estable. Y es un dominio estable. Ya en el lenguaje matemático voy a ir más al grano. Esto es lo que explicaba. Tenemos una topología y luego pasamos a otra topología a través de un cambio repentino. De un momento a otro hay un cambio topológico. ¿Qué tiene que ver esto con la química? Bueno, aquí tenemos un ejemplo que se ve muy bien. Tenemos el etano. Pero claro, ¿qué pasa cuando yo el etano lo disocio? En un principio estoy aquí, cuando estoy en el etano, en esa zona del perfil de energía. Si vemos la topología de la ELF al principio, es decir, ahora tenemos un par electrónico que conforme se va separando la distancia carbono-carbono, cambia de color esta zona. Eso es porque nos da una descripción de cuándo el enlace se ha roto. Cuando pasamos de un dominio topológico a otro, lo que ocurre en realidad es una catástrofe desde un punto de vista matemático. Y por tanto, podemos saber que en este punto, precisamente, es donde se ha roto el enlace químico. Entonces es una herramienta muy útil para poder saber en qué momento los enlaces se están formando o se están rompiendo. Y así dar una descripción completa de lo que es un mecanismo de reacción. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí tenemos, por ejemplo, la disociación de un aducto de Lewis. Una base de Lewis, un ácido de Lewis. Aquí está la estructura mínima y vemos que conforme se va separando el eje boronitrógeno, también tenemos un cambio topológico y ese cambio topológico está asociado a una determinada catástrofe. Es decir, desde este punto hacia la izquierda tenemos una topología similar. Entonces podemos saber en qué punto se rompe el enlace químico. Lo que hacemos primero es calcular los puntos estacionarios de la superficie de energía potencial. Es decir, mínimos, estado de transición, productos, etc. En el caso más sencillo, por ejemplo, cuando tenemos un reactivo, producto y estado de transición, lo que nosotros hacemos es, a partir del estado de transición, calcular un IRC. Un IRC es un algoritmo que permite calcular el camino de reacción entre reactivos y estado de transición, o bien desde el estado de transición hasta los productos. Entonces, hacemos un cálculo de cada uno de estos puntos que nos dicen cómo es el camino de reacción. ¿De acuerdo? Que es la primera etapa que estamos aquí. Luego después obtenemos en cada uno de esos puntos la función de onda, de cada uno de esos puntos. Y luego después lo que hacemos es calcular la función de localización electrónica. Entonces, el trabajo consiste en, al calcular la función de localización electrónica en todos estos puntos, vamos viendo que el punto de al lado no tiene diferencia topológicamente, no tiene diferencia al otro. Y son iguales, y son iguales, y son iguales. Hasta que un momento yo paso de un punto a otro y hay un cambio topológico. Pero lo veo, porque tengo ya la función. Y por eso sé que en ese punto ya ha habido un cambio topológico y una catástrofe. De esa manera nosotros sabemos que en ese punto se rompe el enlace. Porque calculamos la función en cada uno de estos puntos del camino de reacción y vamos comparando la topología de cada uno de esos puntos. En el momento en que vemos una diferencia, sabemos que ha habido un cambio topológico. Y lo podemos asociar a una ruptura de enlace o a una formación de enlace. También es cierto de que los cambios topológicos, sí. Tú dices, claro, aquí está verde pero está mudando, está cambiando todo el tiempo, ¿no? Pero topológicamente no cambia. Es decir, tú tienes los mismos puntos críticos, es decir, tienes los mismos máximos y mínimos y puntos silla con un punto y otro, con un punto y otro, con un punto y otro. Hasta que desaparece un punto crítico, por ejemplo. ¿Tú conoces un poco de la teoría de Bader, de átomos en moléculas? Los puntos críticos, los núcleos, ¿qué son? Los 3 menos 3, ¿verdad? Se denominan 3 menos 3. Si desapareciera un núcleo, si desapareciera un máximo, eso sería un cambio topológico. Pero claro, si tú describes un proceso molecular y ese núcleo siempre aparece, siempre aparece, siempre aparece, siempre aparece, estoy en el mismo dominio topológico. Pero como no desaparece ese núcleo, digo, perfecto, estoy en el mismo dominio topológico. En el caso de la ELF, esos máximos, esos puntos 3 menos 3, son equivalentes a pares electrónicos. Si desaparece un máximo, yo cambio la topología. Y eso, automáticamente, corresponde a una catástrofe. Y ese punto crítico está asociado a un enlace químico. Entonces, ahí nosotros podemos saber perfectamente de que en ese punto se ha roto un enlace. Porque ya no existe como tal, matemáticamente no existe. Entonces, básicamente, el protocolo es eso, ¿no? Calcular los reactivos, estado de transición, productos, y luego calcular el camino de reacción y obtener la función de localización electrónica en cada uno de esos puntos y comparar la topología de cada uno de esos puntos para ver si hay algún cambio en algún punto crítico. En el momento en que hay algún cambio en un punto crítico, hay una catástrofe y nosotros esa catástrofe la podemos asociar a algún evento químico. Ya sea formación de pares libres, aniquilación de pares libres, formación de enlaces, ruptura de enlaces, etc. Y este es el protocolo, ¿no? Utilizamos un programa desarrollado en París, en la Universidad Pierre y Marie Curie, donde yo también hice mi tesis, en donde calculamos la función de localización electrónica y luego después la caracterizamos. Y cuando la caracterizamos a lo largo del camino de reacción, asociamos las diferentes catástrofes. Ahora bien, la función de localización electrónica nos permite también tener información sobre la población de esa cuenca, de esa vacía. Entonces podemos saber que en esa región de la molécula cuántos electrones hay alrededor. Y podemos seguir la población de pares electrónicos a lo largo de una reacción química. Aquí tenemos algunos ejemplos que hemos estudiado en el grupo en Castellón. Por ejemplo, esta es una reacción de Diel-Salder, ¿no? Aquí tenemos el ciclo buteno, perdón, el butadieno y el eteno. Aquí tenemos carbono, 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 y aquí está el doble enlace y el otro doble enlace. Y aquí tenemos el eteno. Y vemos cómo se forma el ciclo buteno. También, cuando hay un cambio de color en las cuencas, en los bacines disinápticos, es porque hay cambios topológicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!